Agradecido seguramente cuando lo hayan bajado la línea Sí, vino a agradecer Bueno, esta oficina debe ser receptora, como te lo preguntaba tiempo atrás de mucha gente que viene enojada, malhumorada, digamos También hay de lo bueno, gente que te viene a agradecer Sí, sí, últimamente los reclamos que hemos tenido es con este desfasaje económico que las empresas de automotrices no entregan los cero kilómetros Cuando se ha licitado, cuando se han hecho todas y se han respetado todas las condiciones para la entrega las empresas dicen no tenemos el color o no tengo Quiero suponer que, bueno, hay una parte del contrato que dice que se cobra por día de indemnización cuando se atrasa la empresa Así que, bueno, si tienen alguna inquietud de autos que se han comprado en Cañuelas los esperamos para hacer el reclamo Así que que la gente no se quede con la inquietud o la duda No, no, para cualquier problema, cualquier firma de algo o depósito de autos que se han ganado porque siguen Iba a consultar eso, comentame Sí, me han llamado por teléfono y se han enojado conmigo porque les he pinchado el globo, me han dicho porque no les he dejado depositar 4.000 pesos de los 8.000 que le piden por haberse ganado un Volkswagen un Fiat, un Ford, una Amarok, lo que sea Esto recordémosle a la gente que surge de estos famosos mensajes de texto Exacto Y la gente, mucha cae, ¿no? Muchísima, más de lo que pensás Es que yo les digo Fíjate que no te pueden regalar una Amarok con 4.000 pesos ¿Y gente lo cree? Sí, es más, en los planes que se venden en la calle también que eso vos firmás un contrato y todo se les dice, con la cuota 12 recibís el auto No lo dice en ningún lado, pero es verbal Y la gente va y reclama la cuota 12, el cero kilómetros Mentira Y pero nadie te va a dar algo de 200.000 pesos o de 150.000 pesos en la cuota número 12 Sin respaldos, ¿no? Sin garantes Mucha gente, lamentablemente, sigue cayendo Sí, y les sigo insistiendo que antes de firmar, antes de decir que sí Pasen y pregunten Pasen y pregunten Que estamos para eso ¿Vos también creías en esto, me decías Alejandra, al principio? No, me gustaba saber el hecho de que, a ver en qué terminaba todo eso Y entraba, sí Hasta la discusión y insultos, ¿no? ¿Lograste a llamar? Sí, sí, sí ¿Qué por, digamos, todos los mensajes de texto tienen esta trampa? No sé si todos Porque tendría que ponerme a gastar de mi teléfono Para ver si realmente Como yo he visitado agencias cuando tuve que comprarme el auto Por ahí dejé mi número de teléfono Y usan de ahí Y a veces uno llena un formulario o un cupón en un supermercado Se forma una base de datos Y esa base de datos se vende Entonces vos decís No sé, yo nunca me inscribí en ningún lado Pero por ahí dejaste Ese simple cupón Ese simple cupón con tus datos Número de documento, dirección Y bueno, sí llegan Alejandra, como siempre te consulto Dirección teléfono de Omique para cualquier consulta Bueno, el teléfono es 423-906 La dirección es San Martín 460 al lado del correo Estamos de 8 a 14 A disposición de la gente Perfecto Alejandra, como siempre, muchas gracias por la atención No, por nada